¡Qué feliz! Hoy me siento contento Ya tengo trabajo, llego mi momento Mis vecinos envidian mi suerte El único del barrio con cuenta corriente Hipoteca que mantener Deudas y letras hasta los cien Sin contrato, sin horarios De solas son esburro por un sueldo precario No protesto por si la cago No vayan a pensar que solo soy un vago Si mi familia me quiere ver ¡Ya coge fotos en la pared! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡Y grito la 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 la! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! Sin conservantes ni edulcorantes Mierda que tragamos los que somos currantes Con la crisis que el trato limosna Aumenta beneficios siempre a nuestra costa Tanto cortar el seguro social ¡Me moriré antes de enfermar! Y si me explotan Sonrisas profiden Descantaré cuanto más por duro me den Ni mis estudios Ni mi preparación Me librarán de esta puta explotación La 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 Esto no tienes claro, si tienes tus derechos, serás un esclavo No te creas que estás soñando, despierta y espabila que te están sangrando Con este abuso laboral, sangre, sudor hasta reventar Y si te explotan, sonrisa profiden, les cantaré cuanto más por culo me den Ni mis estudios, ni mi preparación, me librarán de esta puta explotación